Y bueno, ahora vamos hasta la ciudad de Fortaleza con el señor Roberto López Olvera, nos tiene el último reporte por allá, un día después de la eliminación de la selección nacional. Adelante, Roberto. Muy buenas noches, Pablo, Juan Carlos, qué placer saludarles desde esta ciudad de Fortaleza, un día aquí bastante álgido, no por temas futbolísticos, no por temas de la resaca de lo que dejó la derrota y la dolorosa eliminación de la selección mexicana aquí en este territorio a manos de Holanda, sino también porque vivimos un día de protestas, un día de marchas aquí en esta ciudad, que será el loco del mundo, tomando esto en cuenta, después de que unos días más la selección de Brasil estará enfrentando aquí, en el Estadio Castelao, a lo similar de Colombia, por el pase a las finales de Viva Brasil. Un partido de dos selecciones sudamericanas y un partido que se espera muchísima acción en estos próximos días. Pero también nos dimos a la tarea hoy de recapitular todo lo que hicieron los mexicanos un día después de la dolorosa eliminación a manos del equipo de Luis Vangal. Muchos mexicanos tristes, muchos mexicanos decepcionados y muchos otros con mucho coraje debido al clavado de Robin y también al trabajo arbitral del señor, el portugués, Pedro Proenza. Esta es la historia del día, aquí en Fortaleza. De la fiesta a los lamentos, esa es la realidad de los aficionados mexicanos que fueron testigos de la eliminación del conjunto tricolor en el Estadio Castelao. Caras largas, semblantes llenos de tristeza y rictus de coraje, lo que todavía percibimos en una ciudad de fortaleza que ya añora los festejos de los mexicanos. Fue una noche difícil y muy larga para los nuestros, que ahora tras la eliminación han decidido culminar con la travesía. Las maletas ya están hechas y hoy lo que más añoran es volver. Eso sí, se sigue lamentando. Me siento triste porque nos descalificaron, fue un robo, no fue justo, pero pues qué le vamos a hacer, ¿no? Así es esto. Entonces, pues qué les puedo decir, ya ni modo, regresarse otra vez para México, no queda de otra. Fue un lunes diferente en fortaleza. Las porras, cánticos y gritos mexicanos ya los escucharon. Los lugares de esparcimiento lucieron desolados. De hecho, yo creo que la fiesta se acabó sin nosotros. Estuvo el malecón, está completamente solo, ¿no? Holandeses no festejan, pero bueno, ni modo, ¿no? Se hizo un buen partido, creo que, como dicen, somos la mejor afición. El dolor ha sido intenso y difícilmente algún mexicano va a poder ver con buenos ojos al famoso clavadista Robben. No tengo palabras que... Sí, nos quitó el sueño, ya íbamos a llegar a la semifinal, a la final y aquí me mandó a mi casa. Desilusión, una, los árbitros nos han robado, nos ilusionaron 85 minutos y se va el partido completamente en 8, 9 minutos. Para llorar, o sea, ya nos queremos ir para México, ya no queremos estar aquí. Casi con lágrimas en los ojos, los lamentos continuaron. El sacrificio de venir tan lejos y de gastar mucho, ahora duelen más. Nos robaron muy feo, nos robaron. Así fue el día después de la dolorosa caída. Brasil se queda sin el sabor que solo los mexicanos le podemos dar. Fortaleza regresó a la normalidad. Desde Fortaleza, con las imágenes de Isaac López, informó Roberto López Solvera. Viva Brasil, en Grupo Imagen Multimedia. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.